¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no suelen patrullar. Estaremos a salvo en la sala de vigilancia. Colóquese en la proa y vigile las sombras. Parece que nos están esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que acabar con ese despegue, llévenos de vuelta a la plataforma central, reventaré la terratura. Yerim, aquí vienen. 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 ¿Tiene usted que derribarlos o nos seguirán hasta mi túnel secreto? Haré lo que sea para que pueda disparar. Yerim, aquí vienen. Yerim, aquí vienen. Bienvenido al consulado ruso. Está justo encima. Ya sé de él quien nos ha atacado. Esto empieza a tomar buena forma. Ah, la chica. Ah, la chica. Sí, espera. Yerim, aquí viene. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!